Porque cuando vos hablas con gente que estuvo con Lustó y que puede llegar a estar con Lustó, siempre es lo mismo, nos cuesta saber para dónde va a ser su próximo paso. Fíjate, 2013 diputado por UNEN, acá alianza con Elisa Carrió y en su momento también Fernando Pinozolanas. Se debatía si tenía que ir para un centro izquierda o centro derecha, ganó la centro derecha. Lustó ahí rompe con Carrió porque fíjate, termina siendo en 2015 candidato a jefe de gobierno. Con una muy buena performance. Sí, a muy pocos puntos de arrebatarle el poder al PRO. Y en su lista estaba de vice Fernando Sánchez, que después Sánchez termina ahora trabajando en presidencia. En la infraestructura de gabinete. Claro, y tenía la alianza también con Gracielo Caña. Terminan rompiendo toda esa estructura y ahí no se sabía dónde iba a quedar Lustó porque el miedo al PRO fue fuerte. Casi le saca a la ciudad de Buenos Aires. Automáticamente lo nombra más. Claro, por eso va como embajador de los Estados Unidos y todos lo que pensamos fue listo. Ante la posibilidad de un Lustó, jefe de gobierno de la ciudad, se lo saca de encima para la próxima elección. Eso lo mandó de embajador. Y todos pensaban en el PRO que hasta 2019 no iba a estar en una elección, que no iba a jugar. Rompió esto, Lustó y dijo yo voy a ser candidato a diputado. Dejó la embajada y volvió. Sí, y ahí no le fue tan bien. Lo que él dice es, yo mantuve el caudal del núcleo duro, etc. Lo cierto es que el PJ terminó por encima, él en esta está el tercero. 14 puntos obtiene y es diputado hoy por evolución. Tiene su propio bloque que terminó jugando ambivalente con Cambiemos, muchas veces oficialista, y en algunas, en pocas, planteando una oposición. Y ahora llegó 2019. Sí, y esto lo dijo en la gira de Macri, India, Vietnam, y lo dijo estando invitado a la gira. Por eso había bastante mal humor. Y el gobierno se encargó, sobre todo Casa Rosada, de filtrarle a los medios del fin de semana, que toda la responsabilidad, a mí me parece muy exagerado, fue de Emilio Monzó. Diciendo, no, Monzó lo invitó. A mí no me termina de quedar claro que sea solo Monzó el responsable de esto. El presidente no va con gusto si no quiere ir. Y Monzó lo que ya pidió es irse antes de las PASO, y además quería otro reemplazo en la Cámara de Diputados, terminó siendo, o terminará siendo en todo caso, Cristian Riquín. Muy bien.